Está llegando Halloween y si no consigues una calabaza gigante como esas americanas para hacer un drink, puedes utilizar una sandía como esta. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la ayuda de un marcador vamos a marcar la cabeza y diseñamos el rostro, ojos y boca. Voy por un cuchillo chico y lo primero que vamos a hacer es abrir la parte de arriba, siempre con mucho cuidado para no cortarse las manos. Ahora vamos por una licuadora que vamos a colocar toda la pulpa de la sandía y vamos a extraer todo el jugo. Con una cuchara de helado retiramos toda la pulpa y después lo sacamos todo, todo, todo. Y una vez retirado todo el centro, ahí sí puedes cortar los ojos y la boca, haciendo el rostro del demonio. Vean cómo está quedando. Bien marcado los dientes. Ahora viene la parte divertida. Yo tenía estas lucecitas LED guardadas que son para poner dentro del vaso. Estas las vamos a encastrar dentro de la sandía, cerca de los ojos. Apagamos la luz y miren qué bien quedaron. Ahora le vamos a poner una bolsa grande de esa Zip Lock por dentro y con la ayuda de unos chinches metálicos lo vamos a ir ajustando por todo el borde. Hay que tratar que la bolsa no se vea porque así va a quedar mucho mejor. Seguimos ahora con la pulpa. La vamos a colocar dentro de la licuadora y batimos hasta extraer todo el jugo. Vamos a aprovecharlo todo. Y con la ayuda de un colador vamos a ir colando. Este demonio está quedando tenebroso. Y para ser la sandía del demonio, ¿qué licor crees que vamos a usar? Y sí, José, José Cuervo. Voy también por el licor de naranja. En este caso estamos usando con tro, pero puedes usar cualquier licor de naranja que encuentres. Entonces le vamos a poner media botella de tequila. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora le voy a poner un tercio de la botella de licor de naranja. Voy ahora por cinco limones que los vamos a exprimir dentro de la licuadora. Cortamos aquí y le vamos agregando estos cinco limones. Dos, tres, cuatro y cinco limones exprimidos. Deja darle una mezcladita y ahí está. Cerramos y ya está listo, mis amigos. Ahora nosotros le vamos a agregar una manija para facilitar el momento de servir. Porque prácticamente esto es un ponche dentro de una sandía. Colocamos la manija con la ayuda de unos tornillos. Y miren chicos, ¡perfecto! Sandía del demonio. Solo hay que levantar la tapa y se sirven con un cucharón de sopa. Apaguen la luz para ver bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, ¡qué cool para su fiesta de Halloween! Que todo el mundo va a querer hacerse unas historias con ella. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo poner hielo en el vaso y después te sirves el ponche. La sandía del demonio. ¡Ja, ja, 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 ja! Sandía del demonio. Quedó sensacional. ¡Ja, ja, 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 ja! Háganlo, que sus amigos les va a encantar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vengan a probarlo chicos. Postea en nuestras historias etiquetando arroa drinqueros al con el nombre del drink. Sandía del demonio. Los subimos a nuestras historias. Somos drinqueros.